Aquí he colocado una pequeñísima cantidad de acetato de zinc y otra similar de acetato de cobalto y las he disuelto en tres gotas de agua, yo creo que son. Ahora voy a ver si precipito la mezcla de hidróxidos con media gota de hidróxido sódico. Digo media gota porque si me paso ya sabemos que el hidróxido de zinc se disuelve para dar hidroxocincatos. Así que, en fin, espero no pasarme, espero. Bueno, yo creo que no me habré pasado porque por lo menos por aquí sí que se puede ver un precipitado abundante. Espero no haberme pasado, pero eso lo sabremos pronto. Ahora lo que voy a hacer va a ser, bueno, filtrarlo. Había pensado filtrarlo con una pipeta Pasteur, ¿verdad? Como hacemos a veces a microescala. Pero lo que voy a hacer es quitar el líquido y después lavarlo simplemente con un poco de papel absorbiéndolo por capilaridad. Y aquí estoy en ello. Bueno, voy a lavarlo con un poco de agua y repetir el proceso. Un poco de agua significa no demasiado, ¿verdad? Porque luego cuesta más absorberlo. Ahora caliento la mezcla de hidróxidos primero para que se sequen. Y en cuanto estén secos, pues lo más intensamente posible para ver si consigo el verde rimán. Este es el resultado de calentar a la vela una mezcla de los hidróxidos de zinc y de cobalto para preparar el zincato de cobalto conocido como verde rimán. Aquí tenemos justamente el verde rimán que se ha formado y arriba y abajo tenemos la mezcla de los hidrógenos a los que no ha llegado el calor de la vela. Quiero dedicar este vídeo a Emilio Morán, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad Complutense de Madrid al que se llevó la pandemia y que hace años me dijo que se podían preparar numerosos óxidos metálicos de una forma muy sencilla e incluso calentándolos, quemándolos en un papel preferiblemente sin cenizas, claro. Bueno, el resultado final ha sido que al manipular la capsulita se ha ido al suelo y se ha roto. Bueno, no me hace mucha gracia porque realmente pues no tenía más que esta y era bastante bonita, pero nada grave en cualquier caso porque para hacer experimentos de este tipo con trozos como estos me servirán. Incluso creo que se pueden sujetar mejor con una pinza que la cápsula. Pero bueno, en todo caso no es mi día, así que me voy a pasear un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!